TOC es una herramienta de briefing clínico que consta de cuatro pasos. Objetivo. El primer paso para el equipo es elegir un objetivo a analizar, lo más concreto y específico posible. ¿De qué queremos hablar? Pensemos en cómo mejorar la seguridad del paciente. Los miembros del equipo comparten su perspectiva y acuerdan un objetivo común. De acuerdo, hablemos de este tema. Análisis. Los miembros del equipo analizan el objetivo acordado para mantener los éxitos obtenidos y proponer mejoras para futuras ocasiones. ¿Cómo podemos repetir lo que hemos hecho bien? ¿Qué cosas podemos mejorar? En este paso, los integrantes del equipo proponen acciones de mejora. Los miembros del equipo comparten sus puntos de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de esta conversación? Acciones clave. Los miembros del equipo acuerdan soluciones y se responsabilizan de llevarlas a cabo. Siendo prácticos. ¿Qué hará cada uno? ¿Quién y cómo se hará el seguimiento? TOC nos ayuda a realizar pequeñas acciones y cambios que pueden generar una gran diferencia. ¿Wie": ¿Qué hará cada uno? ете ли capickers de la un oído y 앞. Después de octubre pañé. ¿ißtu, qué hará cada uno? Sépa. Siete semillas.